Sí, de hecho tú has hablado alguna vez del tema de generar a la hora de hablar con este tipo de personas que están en ese proceso, o bien generar lo que tú has llamado alguna vez o lo he visto yo por redes una duda razonable, es decir, que generen que les... que duden de algo, o también has hablado del concepto de cabeza de playa, ¿no? De buscar un punto del que tirar que les pueda generar... Decir, ostras, pues a lo mejor... Sí, sé por dónde vas. Primero, si ridiculizas, si te burlas, si atacas, has perdido. O sea, él va a saltar el escudo, te vas a comportar como él espera que te comportas, que es como un retrasado mental, porque él te ve como un retrasado mental y un retrasado mental, pues que hace insultar, que si nace de mierda, no sé, justo lo que él espera. Y además es lo que encaja con su discurso. En cierto modo le estás dando la razón, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer, claro, yo entiendo... ¿Me entiendes? Yo entiendo que, a ver, aquí hay niveles. Si tienes a una persona violenta adelante, hay que distinguir entre una persona radicalizada y una radicalización violenta. Con una radicalización violenta no hay nada que hablar. O sea, ahí... O le abres la cabeza o a la cárcel o te tienes que defender, evidentemente, pero ahí no hay nada que hablar. Pero una persona que no es violenta, que simplemente es presa de estos bucles conspiranoicos, negacionistas, que es imposible que dé el brazo a torcer, pero no se hace daño a sí mismo ni a los demás, con ese merece la pena establecer un tipo de relación cordial. O sea, tú piensa que en su círculo... O sea, es como un bucle. O sea, su círculo es un bucle. Y ahí todo el mundo suena igual. Todo el mundo dice exactamente lo mismo. Me recuerda un documental que había ahí atrás de vigoréxicos, de gente que la mayoría había palmado ya cuando habían publicado el tal de las mierdas que se metían en el cuerpo pues para estar súper grandes, súper fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el vigoréxico es un modo de radicalización, si se quiere. Solo se relacionaba con otros vigoréxicos. Entonces no era consciente de que, guau, igual tenemos un problemita, ¿no? Esto es un poco igual. Y todas las personas de las que se rodean suenan exactamente igual. Si tú te acercas a esa persona con esas vibras distintas, con ese discurso distinto, tienes que tener mucho cuidado y tratar de hacerlo desde la cordialidad. Tienes que establecer una relación de afecto con esa persona. Si lo haces así, a la larga va a bajar la guardia y es cuando te va a escuchar. Es como que te tienes que ganar de determinada manera a esa persona. Y de ese modo, si él te identifica como alguien que, bueno, eres un progre, pobriño, te han lavado el coco, pero eres buena persona o a veces dices cosas interesantes, él se va a acercar a ti para intentar convencerte. Porque un radical siempre va a intentar hacer proselitismo. Siempre. Su forma de... ellos le llaman debatir, pero no saben debatir. Ellos siempre te van a intentar convencer. Es monotema, además, muchas veces. El sentido de un debate es encontrar un punto común entre dos posturas que son diferentes. Correcto. No someterte a ti, ni humillarte, ni demostrar a todo el mundo que eres tonto y que yo soy muy listo. Y es la única forma que tienen ellos de interactuar con los demás. Pero si tienen una relación de afecto contigo, eso es como que se desactiva. Como que pasa a un segundo plano y en ocasiones pueden escucharte. Yo me acuerdo perfectamente de cuando estaba, o sea, no hasta el cuello, sino hundido totalmente dentro del discurso nazi. Y había gente que a mí me dio por perdido en plan de, mira, o sea, es imposible, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero no, no me entraba por un oído y me salía por el otro. Verdaderamente, aunque en ese momento no sirviese, porque no, o sea, olvídate de decirle algo a una persona así y, oh, Dios, ahora lo veo, gracias, me ha salvado la vida. No, es un proceso muy lento, muy exasperante también. Pero insisto, yo me acuerdo de esas cosas que me dijeron y ahora soy capaz de utilizarlas. Es como que mi cabeza no las desechó totalmente y las guardó en algún sitio. Eso queda en algún lado y nunca sabes verdaderamente la influencia que le vas a hacer a alguien con tus palabras. Yo eso lo digo muchas veces porque hay gente que da un debate por perdido, una discusión por perdida. Y una cosa que yo digo mucho es, ojo, que la gente no suele reconocer o incluso no se suele dar cuenta de hasta qué punto te estás influenciando. Una persona es raro que una discusión que encima la afecta emocionalmente admita que tenga razón. Tienes que tener eso. Claro, claro. Tienes que identificarte como un colega, si no, es imposible. Claro, claro, evidentemente. Pero la gente no suele, incluso cuando tienen una relación de afecto contigo, no suele darte la razón. Incluso no suele ser consciente de que lo que le has dicho le puede hacer reflexionar en un futuro. A lo mejor lo que le has dicho en una discusión o en un debate concreto lo reflexiona meses después. Mira, efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, yo la persona que a mí me salvó, que fue quien tuvo la paciencia y ya os digo que fue un proceso de más de cinco años. Con él, de primeras, me enfadaba a muerte. En plan, tú lo que quieres es comerme la cabeza. Claro, yo tenía la cabeza comida, pero insisto, no te das cuenta, ¿no? Tú lo que quieres es comerme la cabeza. Tú lo que pasa es que eres un progre de mierda. Tú lo que pasa es que los judíos han comido el tarro. Claro que si Rockefeller, que si Rothschild, pero mírate lo que dices, que dices lo mismo que ellos. Súper violento. Pero, pero, de alguna manera, algo, no siempre, no siempre, pero si lava bien las cosas o... Hay que ser lo menos tan gente posible y hacer reflexiones abiertas. Reflexiones abiertas significa que si yo tiro del hilo pueda llegar a mis propias conclusiones. Y, en cambio, me presentas un hecho, en plan, soy un nazi de mierda, pues ahí no hay nada que tirar. O sea, estás presentando un hecho, soy un nazi de mierda, bueno, pues te escupo y te amo a ti, pues otra cosa, ¿no? Pero si sobre una postura mía me haces una reflexión, señalándome, pues, igual un punto débil o algo que no está demasiado claro, como persona curiosa que soy, porque todos los radicales empezamos a través de la curiosidad y la curiosidad no desaparece nunca del todo, yo voy a darle vueltas a este tema. Y yo me acuerdo de igual siete meses después decirle, oye, tronco, esto que me dijiste aquella vez, que él me recordaba, le he estado dando vueltas y algo de razón tienes. Eso es una puta victoria. Si consigues que una persona súper radicalizada, y yo era un nivel... O sea, a mí no se me ocurre cómo alguien puede estar más radicalizado que yo. O sea, no se me ocurre. Y molándote igual en un centro comercial, es el siguiente paso igual. Pero si consigues que una persona como yo te diga eso, te diga, tenía razón en este punto, sigue por ahí que vas bien. Ahí ya es como que ya has hecho brecha. Eso es lo más difícil, que lo consigas por primera vez. Luego viene otra, y otra, y otra. Y al cabo del tiempo consigues ver resultados. Pero insisto, tienes que asumirte y armarte de paciencia de que va a ser muy, muy, muy lento. Y muchas veces verás que vuelvo hacia atrás de golpe, que no ha servido para nada todo lo que me has dicho, pero sí que sirve. Lo que pasa es que esa reacción de volver atrás es cuando yo me veo inseguro. Claro. Porque estás consiguiendo romperme un poco los esquemas y es como que retrocedo, pero luego vuelvo a avanzar. Claro. La verdad es que es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces cuando discutimos también con gente extremista, en caso, por ejemplo, con gente de carácter conspiracionista, a veces consigues, de vez en cuando, sembrar una duda razonable con algunos temas. Pero claro, es que es un proceso que es profundamente agotador, ¿no? Es decir, te sale mucho más insultar, sobre todo si no tienes una relación directa o reírte o cualquier cosa. Aunque sabes que no sirve que estar ahí hablando horas con alguien que sabes que además no te va a hacer ni caso, ¿no? Pero bueno, la gente, David, las gracias, Malik, Sara, la verdad es que está poniendo muy interesante. Nos han dejado algunas anécdotitas, ¿no? Canalle 71, me has dicho que hace 30 años viviste en el sur de Italia, había pequeños grupos de fascistas y skinheads, ¿no? En general. Y a los gallitos nocturnos les pedían mensualmente dinero para que al local no le pasara nada, ¿no? Bueno, la verdad es que la relación de cómo sacan nazis dinero con drogas y tal, ahora sí que la hemos documentado bastante. Luego, Malik, me ha sorprendido que has dicho que Ceuta es una ciudad muy conservadora con literatura fascista por todas partes. La verdad es que no tenía ni a menor idea del tema, ¿eh? No es lo primero que pensarías de Ceuta, la verdad. No, la verdad es que para nada, ¿eh? Y Rockefeller nos ha comentado un poco lo del tema de seguir confiando ideológicamente, ¿no? Rockefeller 3 de 7. Rockefeller se llamaba también el cuervo de José Luis Moreno. Sí, ¿verdad? Igual va por ahí. Igual va por ahí. Esperemos, ¿no? Que vaya por ahí. Y luego también al principio habéis hecho unas reflexiones, César y Smith, ¿no? Sobre la importancia de conocer la historia. Efectivamente, yo creo que de hecho la izquierda es bastante pesada con el tema de la memoria, la memoria democrática, tal, no sé cuántos. Mi miedo es que muchas veces parece que no llega a eso, ¿no? Es decir, que como que lo intentamos y a veces o no llega o incluso consiguen hacer lo contrario, que lo han hecho ahora un poco, ¿no? Porque aquí lo hemos decimos mucho que los grupos extremistas llevan mucho tiempo investigando y viendo cómo pueden triunfar. Y claro, una de las facetas no es el negacionismo histórico, ¿no? Y decir que, bueno, pues, mente, esto es que no es así, es que te lo han inventado, es que tal, ganar el pasado para ganar el futuro, ¿no? Un poco, David. Y sobre... Sí, perdona, y lo último. Me gustaría que me dijeras un poco cómo ven los nazis la historia del nazismo. Es decir, porque claro, podría ser malismo que le pasa a muchos franquistas de, pues, oye, Franco mataba gente y a poco mató, ¿no? Que te pueden decir algunos. En cambio también he visto a nazis de esto, del holocausto, es todo mentira. Esto es que en verdad no ha pasado. Y otros ahí, ¿no? A pocos, a pocos, con pocos lo hizo. Claro, entonces... A ver, el tema del conspiracionismo. Esto es... Perdón por la palabra, pero, bueno, yo lo siento así, apasionante para mí. Porque, mira, un seguidor, cuando publiqué que iba a participar en esta entrevista, me dijo que estaría bien que hablase de Desocupa, de la empresa, bueno, empresa, entre comillas. Sí. Y yo es algo que siempre he rehusado, pues, por una cuestión muy básica, que es que yo no sé nada de ellos. O sea, yo cuando estaba metido en estos mundillos, si existía, yo no sabía. O sea, no... Pero, por ejemplo, este seguidor me decía que le petaba la cabeza y no era capaz de comprender cómo hacían las cosas que hacían y tenían el discurso que tenían, muy violento contra los inmigrantes, los menas, etcétera, etcétera. O sea, y luego decía el seguidor, y utilizaba esta palabra, cómo se hacían un lavado de cara ayudando a niños con cáncer o rescatando perros o teniendo un discurso antitaurino, ¿no? Y yo le decía, claro, pero es que ellos ven al mismo nivel ayudar a un niño con cáncer que patear a extranjeros en las Ramblas de Barcelona. Claro, y el tío decía, a ver, esto que me estás diciendo no tiene ningún sentido, pero sí que lo tiene. No se trata ni de ninguna estrategia, ni de ningún lavado de cara, ni de ningún blanqueamiento. Ellos de verdad están convencidos de que todo eso que hacen, absolutamente todo lo que hacen, está en el mismo platillo de la balanza del bien. ¿Y cómo se explica esto? Antes hablaba de su sentido común. O sea, cuando analizamos a una persona radicalizada, solemos hacerlo desde nuestro sentido común. Es decir, una persona normal, o sea, yo si hubiera seguido un desarrollo normal de un chaval, pues vamos a entender como persona normal, para que queden claros los conceptos, alguien que valora la vida humana per se. Es decir, que su eje de lo que está bien y lo que está mal es a partir de la vida humana. Si va en contra de la vida humana está mal y si está a favor de la vida humana está bien, ¿no? Es una división un poco somera, pero yo creo que puede valernos. ¿Qué pasa? Que una persona radicalizada, el eje no es ese. El eje es la conspiración que tiene en un momento dado. En mi caso era la defensa de la raza blanca. Entonces, si está a favor de la defensa de la raza blanca es bueno y si está en contra de la pervivencia de la raza blanca, porque yo soy blanco y tengo que mirar por los míos, pues es malo. Aquí entra en juego, aquí os hablaba al principio de todo de que el discurso es lo que venía al final, que es lo que da un poco sentido y lo que me permite a mí colocarme ante el mundo, explicarme ante el mundo. Tú una vez has asumido que la inmigración, la inmigración como tal no existe, sino que es un plan oculto, el famoso plan Calerty, que en el cuarto milenio lo sacaron hace no mucho. Sí, correcto. Correcto. Pero no como un plan de qué absurdo, sino un plan de cuidado que tiene el plan Calerty. La raza blanca, solo la raza blanca, no a raza negra, a la china, solo los blancos. Los blancos somos aquí las víctimas, ¿no? Una vez asumes eso, que la realidad es esa, entiendes que la inmigración es una herramienta del judío para destruirte a ti. Entonces, cuando te opones a la inmigración, o sea, no hay vida humana que valga, no hay empatía que valga, te estás defendiendo. Es así como hay que entenderlo. Es una reacción de defensa mía contra un enemigo que quiere acabar conmigo. Es el discurso que tienen. Si quieres defenderte, está todo justificado. Este es el punto principal. Y tú, si lo ves así, dices, ah, mijo, bueno, te sigue pareciendo una puta mierda, evidentemente. Pero, por lo menos, lo comprendes. Dices, vale, o sea, no es que sea un puto loco. Es que no es un loco. Me enfada mucho cuando veo el tratamiento que le dan ciertos medios de comunicación al chaval que se mete en un colegio de Minnesota y se carga a 15 latinos. No es un loco. Total. O sea, está perfectamente de la cabeza. No tiene ningún brote psicótico, no tiene ningún problema, no tiene ningún trastorno. No, simplemente ve el mundo de una forma completamente distinta a la nuestra. Totalmente de acuerdo. Y el problema es que encaja todo. Es que encaja todo a la perfección. Ese es el problema. Pero es mucho más fácil decir que es un puto loco, un lobo solitario, alguien que perdió la cabeza. Y dices, hombre, no, es que no es así. Quiero decir, de hecho, eso no lo defiende prácticamente nadie. Incluso yo diría que es casi un blanqueamiento de la realidad, de lo que está pasando detrás. Es no entenderlo. Es no entenderlo. Exactamente. Exactamente. La segunda parte de la pregunta. La historia de cómo vemos nosotros, bueno, a veces se me sigue escapando, cómo veían las personas radicalizadas el nazismo. Pues es muy fácil, en realidad. Tú ves como que en 1945 al último gran hombre que vio cómo verdaderamente era el mundo, las élites se lo cargaron, se hicieron con el control de los medios de comunicación. Y, bueno, como convirtieron en delito el sentido común, el defendernos de este precipicio hacia el que nos están empujando y ya nadie se atreve a señalar, pues eso es como han escrito la historia. Básicamente así. Entonces, yo cuando iba al... me llevaban mis padres de la mano al corte inglés, porque mis padres no eran tontos. Mis padres veían que a su hijo se le estaba yendo la puta olla, ¿no? Y me metían en la sección de literatura del corte inglés, yo automáticamente ya había rechazado todos esos libros como literatura del sistema, porque son editoriales controladas por los judíos, construidas a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, etc., etc., etc. Entonces, yo solo identificaba, siguiendo con este razonamiento, como literatura auténtica o histeria auténtica, ¿cuál? La nazi. Efectivamente. O sea, no hay tutía, es que no hay más. O sea, me recuerda un montón esa visión que me has comentado a la teoría QAnon. Solamente que... Sí, cambias cuatro fichas y es la teoría QAnon. Cambias otras cinco y es la teoría del terraplanismo. Cambias otras tal y es como te ve un islamista radical del mundo. Cambias... es que son... al final es todo lo mismo. A mí la verdad es que particularmente esta descripción que has hecho un poco, o sea, no sé si es la descripción que usas en general para describir tu proceso y tal, porque es que a mí me ha recordado mucho incluso a oír a Germán Terch. Sí, sí, sí. Quédate, puedes quedarte y ver a ver por dónde sales. Y son pues eso, de generación, occidente, el sistema... hay unas que son un poco que te hacen levantar las orejas. Pero hay otras que dicen, aquí está todo el pescado vendido. Por ejemplo, Agenda 2030 yo la considero en plan de vete. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ostras, pues es preocupante, ¿no? A mí yo, la del detector de nazis con degeneración de occidente es como muy evidente, ¿no? Porque cuando dices, cuando alguien empieza con la degeneración de occidente, a lo mejor en ese momento no está así. Pero ¿sabes cómo va a acabar la historia, no? Mira, te voy a decir una cosa. A mí no me gusta hablar de los grupos en los que he estado y porque me parece salseo y al final refuerza la idea de estas personas. Pero nosotros éramos muy mucho de esto de la degeneración occidental. Porque claro, tú cuando estás ideologizado ves como ideología todo. O sea, todo es una ideología, ¿no? Los derechos humanos son una ideología, la homosexualidad es una ideología, todo es una ideología. Y éramos muy de, pues, lo del Herman Terzeste, ¿no? De la degeneración de occidente, de esto, nos vamos por el desagüe, al ritmo de Lady Gaga, bueno, cosas así, ¿no? Te puedo asegurar, te puedo asegurar que esto es, esto ya me llamaba la atención siendo yo supernazi. Siendo yo supernazi me llamaba la atención, en plan, no lo entendía, de cómo era posible de que nuestro discurso, que era 100% elitista, de antidrogas, de, joder, yo mismamente dejé el tabaco porque se me hizo incompatible con la defensa de mi discurso, ¿no? El sentirme que era débil y adicto a una sustancia capturada, por supuesto, por los judíos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible, lo razonaba con mi círculo de confianza, cómo era posible que el 90% de nosotros fueran todos unos drogadictos? Unos drogadictos, unos puteros, unos delincuentes comunes. Es, o sea, es la norma dentro de estos círculos, es la norma absoluta. Y entonces yo cuando los veo, ahora que, ah, eres un progre, te has vendido, pero vamos a ver, o sea, pero ¿cómo puedes ser tan hipócrita? O sea, que sabes perfectamente, porque ellos lo saben, ellos son conscientes de cómo son, de cómo se comportan, de las cosas que hacen, que no deberían hacer, que son contrarias a su propia ideología, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo podéis venir, sabiendo lo que yo sé, cómo os atrevéis a acusarme a mí de nada? Hombre, por favor. El ego, lo que ha dicho. Esto es cierto. Es como que hay, no sé, es que a día de hoy sigo sin saber explicarlo. No lo entiendo. Disonancia cognitiva, hay mecanismos para paliar la disonancia cognitiva. Pero es una disonancia cognitiva por un millón. O sea, es una disonancia cognitiva, es otra cosa ya. O sea, ha transmutado la barbaridad. La piedra filosofal de la disonancia. La piedra filosofal de la disonancia cognitiva, es una disonancia cognitiva, es una disonancia cognitiva, es otra cosa ya.